¡Suscríbete al canal! En mi mundo que tenía Normal, este es creativo, pero en un mundo que tenía Survival, pues Spawneé en medio de la tierra, morí Y luego volví a spawnear por el medio del aire Y volví a morir, entonces no sé Si sea un bug nuevo en esta versión O no sé qué anda con eso, pero espero Espero no les pase a muchos de ustedes, les advierto Coméntenme si les pasa esto Me acaba de pasar Y bueno, también Había un problema que según también habían reparado De cuando te sales Por ejemplo aquí le pongo Quit to main menu O sea, como puede serle al menu principal Me pasaba Que se congelaba todo Minecraft y tenía que cerrarlo A la fuerza No sé ahorita qué pasó En esta versión, se supone que lo arreglaron Pero me acaba de pasar hace rato que No se congeló Minecraft, simplemente se cerró Minecraft, entonces no sé Qué onda con esta versión, se supone que ya Es la última 0.10 punto Y cacho, es la última según Johan Pero no creo la verdad Porque si trae algunas fallas Entonces está raro esto Pero bueno, en caso de que llegue a haber otras Las trae también Pero coméntenme, coméntenme si les pasa esto Que se ponen en el medio del aire O en medio de la tierra Y creo que eso es todo por este video En si no hay novedades Las camas ya sirven Ahorita no puedo probar una cama Pero Pues es de día Pero aparentemente las camas ya sirven Y pues En serio, les juro que jugué en mi serie Y no Ay, me acordé en todo el episodio Y no dormían Fue por eso Pero me dió cuenta que las camas no sirvían Y pues nada Que se toco por este video Vamos a ver el siguiente APKs van a estar en Facebook Posiblemente si no están ahorita Van a estar de rato Así que vemos en el siguiente video Y bye